The Force Ahí está, se los pongo en los comentarios Este juego Me ha violado De verdad Este juego Es para la Super Nintendo Ahí está, vamos adelantando Es un típico juego de naves Bueno, lo voy a poner un poco más de Un poco más de De más píxeles Porque de verdad se ve medio feo Se ve medio feo ahí con tantos píxeles Este juego me ha violado de verdad Pero no Y ya les digo porque estamos Bueno, yo muchas veces, a mi me gustan mucho Estos tipos de juegos, típicos juegos De que tienes que ir con una navecita O con una nave espacial O con un personaje Que tienes que ir esquivando Todo, pero todo Todo lo tienes que ir esquivando Todo, absolutamente todo lo que se mueva Lo tienes que esquivar, pues bueno Este es un juego de eso En este caso te metes en la piel De un helicóptero De un, perdón Te metes en la piel De un helicóptero Y que oye Jugablemente no está nada mal Realmente el juego se controla muy bien Eso tengo que reconocerlo Se juega muy, pero que muy bien Y muy delicioso Las mecánicas de juego son Muy, pero que muy buenas Y lo bueno Es que se dispara automáticamente Y eso Gracias a Dios que está Porque si no está Pues este juego sería un dolor De bolas Este juego sería Pero es que horrible Si no se dispara automático Pero bueno Aquí como ven Estamos ante un juego difícil Si eres una persona Que no está acostumbrada Ante estos tipos de juego Pues No te lo recomiendo mucho Porque vas a sufrir Pero no la vas a pasar bien O sea Vas a sufrir Pero La vas a pasar mal Yo en este caso Yo sufrí Pero la pasé bien Y es porque Yo estoy acostumbrado A jugar juegos así Pero si buscas un desafío O te gustan estos tipos de juegos Realmente Te lo recomiendo La verdad Gráficamente Este videojuego Para hacer de la Super Nintendo No es la bomba Realmente no Gráficamente No es espectacular Hay otros juegos gráficos De este estilo Que son Mejores Podría mencionar Supernova Axel Eye Gradius 3 Realmente Este juego Pues gráficamente No es la bomba En tema de los bosses Ya que estamos Aquí hay un dinosaurio Un dinosaurio boludo Aquí ya que estamos Hablando de los bosses Realmente los bosses Fueron Los bosses Fueron muy Pero que muy fáciles Comparado con los niveles Realmente los bosses Fueron Super sencillos Super sencillos Bueno Tampoco tanto Pero los matabas Muy rápido Los matabas Super rápido Joder me cago en la puta A ver si sigo Voy a molestar Un momento más adelante A ver un boss Joder Están llenando todos los anuncios Bueno 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 Agua con los anuncios Literal Bueno En si este juego En tema de los bosses No hay tantos bosses No hay tantos Fs Que tú digas Wow Wow Super épicos Wow Nada Son un bosses Son un puñado de bosses Que están ahí Y la verdad es que están entretenidos Pero los matas Super rápido Sobre todo si vas como este jugador Que tiene las armas a tope Que tiene las armas Super poderosas Si vas como este jugador Realmente te lo pasas así Pero si vas con armas De Con armas bajitas La vas a pasar muy mal Eso Eso es verdad En tema del diseño de los niveles Realmente los niveles Están muy lindos Están bien Pero no son No llegan a sorprender Porque ya Bueno a mi en mi caso Yo he jugado miles y miles De juegos de este estilo Y no me llega A sorprender La verdad mía Aquí viene un boss Ya que estamos Y Realmente es un juego Que en tema de banda sonora Si gusta La banda sonora Si es buena Realmente llega Te da esa Te da esa sensación De cierto frenetismo Y cierto toque heroico A las canciones Algo así como que un poco de acción Y la verdad es que Está muy bien Está muy bien Eso Si me ha gustado La duración Es súper corta Realmente el juego es cortísimo O sea mira 38 minutos El juego Es cortísimo Pero de sobra Te lo puedes pasar Si no eres una persona acostumbrada Ante estos tipos de juegos Pues te lo puedes pasar Un montón de horas Pero Yo me lo pasé En unas dos horas Dos horas y media Porque si había cositas Que me confundieron Había cositas Que me llegaron a matar mucho Y pues bueno Cosa Cosa De estos tipos de juegos Difíciles Y cosas de no perfeccionar Mucho las mecánicas de juego Pero Debería jugar Deep Force Es buen juego La verdad es que Para una tarde No es el mejor En su categoría Ojo Porque recomiendo Otro juego mía Un boss repetido O sea Recomiendo otros juegos Más aparte de este Pero está entretenido Y está divertido Realmente A mí me gustó Pero no es No es la mejor experiencia De este tipo de juegos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.